La gama de alimentos que podemos frizar es muy grande, desde todo tipo de carnes, todas las verduras y algunas frutas. Básicamente, la recomendación que le podemos dar es que las carnes se congelan crudas o cocidas, si es importante que el tema de la descongelación, de las carnes sobre todo. Básicamente, en la agencia lo que recomendamos son tres tipos de descongelación, una que prevé una cierta organización de la casa o de la comida, que tiene que ver con bajar esa carne o ese producto congelado a la heladera, posiblemente la noche anterior, esté a temperaturas seguras, que nosotros llamamos que son temperaturas de refrigeración, durante toda la noche se descongele y recién ahí nosotros vayamos a cocinar esa carne. Lo que no podemos hacer es volver a congelar el producto crudo que fue descongelado sin antes procesarlo. Los otros dos es descongelar en el microondas, lo que sí hay que hacer una salvedad acá es que cuando yo descongelo en el microondas, primero tengo que usar la opción de descongelar, porque tecnológicamente el microondas está hecho para tener una potencia y un tiempo especial para descongelar el alimento y tratar de cocinarlo lo menos posible. El que ha hecho este procedimiento sabe que siempre en los bordes la carne o el producto se cocina, por lo tanto una vez descongelado en el microondas debe cocinarse inmediatamente, no puede guardarse en la heladera sino que tiene que cocinarse. Y la otra forma es la de cocción directa. Esta técnica o esta metodología es esencial que se hagan las hamburguesas, las hamburguesas están consideradas un producto de alto riesgo, entonces siempre es importante que la hamburguesa pase de estar congelada a la plancha, controlar el fuego para no arrebatarla y lograr la cocción total de la hamburguesa, nosotros hablamos de 70 grados en el centro, que básicamente consiste en cortar la hamburguesa y ver que esté cocida. Por ejemplo, alimentos como el huevo, la papa, ¿es conveniente frizarlos y después comerlos? En realidad no se frizan, pero no por una cuestión de seguridad alimentaria, sino por una cuestión de textura al momento de comerlos. Una vez que nosotros, por ejemplo, congelemos algo que tenga huevo, una vez que nosotros lo podemos descongelar perfectamente en la heladera y calentarlo en el horno y consumirlo, la textura que adquiere por el tipo de producto, básicamente por lo que está formado, por las proteínas, no va a ser agradable al paladar. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias para nuestra salud en caso de consumir un producto que no respeta estas normas? Bien, básicamente nosotros consumimos alimentos que tienen una carga, que nosotros llamamos microorganismos, que son estas bacterias, que si se reproducen en cantidades muy grandes, pueden llegar a producirnos una enfermedad. Si nosotros, digamos, no manipulamos de forma correcta un alimento, es decir, lo dejamos afuera de la heladera más de dos horas, esa carga normal que va a tener ese alimento, con el tiempo que nosotros lo dejamos, y las temperaturas, que sobre todo en Santa Fe, en estos días superan ampliamente los 30, 35 grados, todos esos microorganismos, que son básicamente bichitos que viven, se nutren de ese alimento y desarrollan en cantidades muy elevadas, y después cuando nosotros lo consumimos, que a veces apenas lo entibiamo, muchas veces lo comemos frío, como puede ser una tarta, una empanada, una pizza, eso es lo que después nos puede llegar a enfermar y traer una cantidad de trastornos básicamente gastrointestinales. Gracias.